¿Qué pasa chavales? Bienvenidos todos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo dos noticias bastante frescas, dos noticias que quería yo traer en este canal Y bueno, antes de empezar con el contenido, como siempre, me gustaría pediros a todos que si os gusta el vídeo Si os gusta el contenido, lo apoyéis con un me gusta, también en los comentarios que participéis Eso ayuda a posicionar el vídeo, eso ayuda a que más gente entregan al canal Y a mí eso, por la verdad, me viene muy bien y agradecería mucho que participarais Dicho esto, vamos con las noticias, la primera de ellas, parece ser que la primera opción para Laporta está bastante clara Hansi Flick, actual entrenador del Bayern de Múnich, que ya sabéis que se marcha al acabar esta temporada Ya podemos decir que ya no va a ser el próximo entrenador del Bayern de Múnich Ya sabéis que le va a sustituir Julian Nagelsmann, que yo creo que es la primera opción que tenía en mente Laporta Se le han adelantado Y bueno, se va por el hecho que Hansi Flick tenía un acuerdo ya con la selección alemana Cuando acabara la Eurocopa para sustituir a Joachim Lowe Y parece ser que Laporta ha llamado a Flick y lo ha encontrado bastante receptivo Todo esto es información de Raku Y a mí, sinceramente, me parece bastante fiable No digo yo que ahora mismo Hansi Flick sea claramente el próximo entrenador de la próxima temporada Pero sí que creo que es una opción a la cual tenemos que estar atentos y creo que es bastante realista Parece ser que gusta la metodología, la intensidad que imprimiría el equipo Y a mí Flick es una opción que me gusta bastante ¿Vale? Soy consciente de que muchos de vosotros no estaréis de acuerdo Pero dejadme, dejadme que exponga mis argumentos Flick es un entrenador que ha demostrado que le gusta el fútbol ofensivo El fútbol atrevido El fútbol de ir a atacar y atacar y atacar y atacar E intentar recuperar la pelota lo más rápido posible Es un entrenador que se encontró con una situación complicada con el Bayern de Múnich Recordad que tras Guardiola llega Ancelotti Luego llega Niko Kovac Y ninguno de los dos consigue volver a llevar al Bayern de Múnich a lo más alto en Europa Si ganaba Liga, si ganaba Copas Porque en Alemania ya sabemos cómo funciona el fútbol con el Bayern de Múnich Pero en Champions, que es el principal objetivo del Bayern de Múnich No acababan de destacar nunca Flick llegó a media temporada con el Bayern de Múnich Y consiguió hacer un equipo que funcionaba como un reloj Un equipo que daba gusto verlo Todos hemos sufrido el 2-8 Todos vimos ganar la Champions como la ganó el Bayern de Múnich Y es verdad que esta temporada en Champions fueron eliminados por el PSG Pero yo os digo una cosa Si me tienen que eliminar, que me eliminen así Que me eliminen jugando como jugó el Bayern de Múnich Cayendo con orgullo y no cayendo como está cayendo el Barça en los últimos años Así que desde mi punto de vista yo doy mi aprobación a Hansi Flick Creo que si a Laporta le gusta también será por algo Y vamos a seguir con nuestro amigo Jan Vamos a seguir con Laporta Que hoy el diario Sport ha informado de la limpieza que tiene en mente el actual presidente del Barça Y me parece bastante interesante En esta información se explicaba que la idea inicial del Barça es muy clara Mantener a Ter Stegen, Mingueza, Araujo, Pedri, De Jong, Ansu, Elias y Messi Estos serían los intocables Luego habría hasta 10 transferibles que serían Neto, Umtiti, Junior Firpo, Pjanic, Riqui Puig Que yo esto no me lo acabo de creer mucho Coutinho, Mateus, Fernández, vaya meme Antoine Griezmann, Braithwaite y Dembélé En el caso de Dembélé sería En el caso de que el jugador no quisiera ampliar su contrato Si quisiera ampliarlo pues obviamente Pues tendríamos que quedarnos con Dembélé Que a mí es una idea que tampoco me entusiasma mucho En el caso de Riqui Puig se hablaría de una cesión Que es lo que interesaría más Aunque yo creo que Riqui Puig es un jugador que puede darle Al primer equipo del Barça nivel ya Entonces a mí una cesión no me gusta Yo creo que a Riqui Puig lo que hay que hacer es ponerlo a jugar Y confiar en él Y luego parece ser que hay tres jugadores Que tienen esa incertidumbre, ¿no? Una es Serginho Des Que a mí tampoco me encaja mucho Porque yo creo que Serginho Des Este es un jugador al que hay que darle tiempo Hay que darle confianza, adaptación Y creo que puede convertirse en un lateral muy, muy top Trincao Que en este caso pues para mí es todo lo contrario Yo no confío tanto en Trincao Pero bueno, ojalá, ojalá que sí funcionara Y luego está Lenglet Que para mí es una venta clara Si llega una oferta mínimamente aceptable Esta en teoría según el Sport Sería la limpieza que quiere hacer la porta del Barça Yo sinceramente no me creo mucho algunas cosas Como por ejemplo Pues la salida de Riqui Puig Tampoco me creo mucho lo de Dembélé Yo creo que el Barça tiene bastante claro Que quiere vender a Dembélé Y lo va a intentar Lo va a intentar Creo que se cuenta con Dest Creo que Lenglet está en la lista de transferibles Y creo que en Trincao en este caso Se hablaría más de una cesión, ¿no? Que yo creo que es lo que al Barça le interesa Una cesión que lo revalorice Que le dé confianza Creo que en España pues ahora Bastantes equipos interesados en Trincao Y si se le busca un buen destino Creo que le podemos sacar bastante jugo a este jugador Y hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Ahora os toca a vosotros en los comentarios Dejar vuestro punto de vista ¿Qué opináis de Flick? ¿Os parece un entrenador para el Barça? ¿No os lo parece? ¿Sobre la limpieza de la porta? ¿Os lo creéis? ¿No os lo creéis? Es un tema un poco complicado Yo tengo en mente hacer un vídeo Hablando únicamente de las salidas Que creo que el Barça debe de hacer Y sobre todo un vídeo sobre las vacas sagradas Que en la noticia del Sport no se hablaba mucho Pero es un tema del que hay que comentar ¿No? Busquets, Piquet, Jordi Alba, Sergi Roberto ¿Qué vamos a hacer con ellos? Nada más Un saludo a todos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!